un moscovich de clutin cara uno de los entrenadores es uno de los coordinadores cómo estás amigo todo bien hola qué tal mirá cómo están los chicos hola salud en salud ya están jugando están haciendo algo no a punto de a punto de calentamiento ya calentamiento de que para entrenar para jugar o para comer el asadito el mediodía tenemos un encuentro y con los chicos nuestros amigos de santa fe rugby así que nos vinimos hasta sauce viejo por suerte nos tocó un lindo día en sombras están si están todos ustedes en santa fe rugby los chicos de la m 17 del estudiante se van para el cry tanto de santa fe y paraná se ha vuelto en dos orillas un ida y vuelta de integración absoluta no en todas las divisiones totalmente por suerte es así es la forma de crecer que crezcamos todos tener una competencia más fuerte podernos medir con una mayor cantidad de equipos y con equipos de mejor nivel bueno amigos se viene una gran jornada el próximo sábado que es el barrios sí 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 el gran día de nuestro club de 28 de septiembre vamos a tener la décimo segunda edición del encuentro miguel barrios encuentro que lleva su nombre en honor a uno de las grandes formadores de personas que tuvo el club como el negro al negro barrio sí señor el negro barrio siempre recordado siempre querido siempre dejando una luz o un faro en el cual apuntar nosotros y encaminarla de nuestras acciones para tratar de imitarlo lo que él hizo bueno y esto va a ser obviamente en la sede de tilcara esto queda claro en el nuestro quincho en sauce montrull en quincho de sauce montrull esto se hace pero el lanzamiento de lo que la rueda de prensa se hace el miércoles acá la sede de paraná exacto ahí hacemos una rueda de prensa invitamos a todos este año vamos a tener la presencia de 22 clubes confirmados agradecemos enormemente eso el esfuerzo que hacen todos para venir a empezar de la situación hoy como sea así como nosotros también vamos a otros lados cueste lo que cueste sacamos el pecho generamos si te podés resguardar de ser un poquitito del viento ahí porque se nos va en el audio porque está pero te está pegando el viento aquí a campo abierto ahora te escuché ahora te escuché mejor martincho este y así que 22 clubes al barrio de los clubes vienen de venían de este bueno los clubes de santa fe vienen de córdoba de rosario de salta jujui mar del plata mendoza tucumán no me quiero olvidar de ninguno pero seguramente voy a cometer el error así que te diría que de todas las regiones del país tenemos equipo por suerte no y quiero felicitar de nombre tuyo los entrenadores de los padres de la comisión directiva porque en este marco de la celebración de los 70 años del club tilcara vienen haciendo un trabajo de contención tremendo la semana pasada con este prácticas y oratoria de capacitación por el isis el tema de hablar de las cuestiones sexuales con los chicos en estos tiempos tan difíciles de crisis de droga etcétera letra falta de prevención de crecimiento y abandono del estado crecimiento de los virus de reproducción crecimiento de los indicadores del sida abandono del estado en temas de campaña medicinal en toda índole los clubes nuevamente están poniendo lo mejor de sí para tener esa red de contención que hace que los chicos se formen de manera sana formalmente bien educados están haciendo un rol fundacional no fundamental fundacional en los momentos en lo que este el resto de los estamentos institucionales miran para el costado entonces también estos 70 años están haciendo un trabajo enorme así nuestra identidad es esa siempre contener a los chicos darle apoyo lo que vos mencionabas de la es y es brindarles herramientas nuestro principal objetivo si bien somos un club deportivo que compite y demás que necesita formar buenos jugadores nuestra principal motivación es generar buenas personas si señor pues todo el otro viene por añadidura martín querido nos encontramos todos el sábado entonces próximo y el que no tengan m 13 vamos igual a celebrar no los que no son de m 13 tienen su encuentro en m 12 en estudiantes en m 11 en rowing a la pelota y los más chicos en cry aquí en santa fe así que va a ser un fin de semana lleno de rugby en las dos orillas bueno felicitaciones vos estás entrenador de que me hay m 13 este año estoy como uno de los coordinadores de rugby infantil y hoy estoy colaborando con los chicos de la m 12 que son los que salieron al principio de la nota pero bueno siempre estamos dando una mano donde haga falta un abrazo grande martín cuídate va a llover o no hay en santa fe como lo es como perdón va a llover en santa fe o no como lo ves me parece que no nublado pero va a pasar de largo no aguanta no sale necesitamos que llueve falta el agua sí como loco chao martín yo cariño grande muchas gracias muchas gracias por la por invitar a vos martín moscovich entonces